La cosa que soy más grata en toda la vida es mi familia. Nada que yo he logrado en mi vida hasta hoy va a impresionarte tanto cuanto a mi familia. Puedo mostrarte todos mis premios, todos mis números de Brasil, todos los conciertos, todo el dinero, todo. Después que te muestro mi familia, te olvidas de todas las cosas de trabajo, lo que sea. Son mi diamante, mi preciosidad. Una cosa de desierto y de calmaría y de tranquilidad que me encanta. Es como un lugar crazy en el medio de un lugar muy, muy quieto en el desierto. Este mix de feelings que para mí es mi vida. Es una parte muy, muy llena de cosas y otra muy solita. ¡Oh, sop! Este es Karina, ella es mi todo. Este es Fabi, que es de Warner Music. Este es mi make-up guy, Rodrigo. Y Marcos es Warner Music Brasil. Yo conocí a Anitta, tengo cinco años ya, Anitta, más o menos, para el show de Roberto Carlos. Ahí después yo dei un tiempo de ella. Ella acaba de acordar una vez que me vio nerviosa. La más nerviosa de todos los días. Y ella iba a cantar con Andrea Bocelli en su concerto en Brasil, pero no estaba acostumbrada a cantar ópera. Y en ese momento era la chica de la chica de la chica. Entonces, la gente, la 42,000 personas... Y después, en el final, la gente se puso de pies. Y yo... Yo intento no poner tantos objetivos para mí ahora mismo. Yo creo que con 26 años, yo tengo que celebrar la cosa que conquisté. Porque si me enfoco en el siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente paso, yo no voy a ser feliz. Mi primera vez haciendo esto, yo estoy muy contento. Oh, my God. Oh! Ay, que la miro, que va a poner más para mí. I want to make a toast. It's been... Two years, and you're happy? And I'm happy. OK, you love me. I love you. I love you. I love you, my dear. The first time I traveled with her, we were both in the same car, like, I was driving. She was like, please, let's stop. I gotta have a milkshake. And suddenly she said, Get out, get out. Open the doors, open the doors. I said, what happened? I just farted. Get out. And I said, I can't believe it. This is like the prince of Brazil, the queen. In that time, she became more human. Man, I never ran so fast to get a milkshake. What I always say to people I love is if I'm putting my energy on something to be done in a good way, it means I really like you. Yeah, we are a family. We fight, we make up, we're good. Ani, ¿qué te vas a poner mañana? ¿Qué tienes pensado ponerte? Mañana voy a poner un vestido rosado, como tu camisa. Ajá. Un pantalón negro también. ¿Dentro del vestido rosado? Es una cosa fashion, Fabi. A ver. Así, mira. Ah. ¿Tú ves? Está muy cool. Sí. Ay, no me vayas a parar, que quiero gritar. Y la última vela poli me vino a buscar. Desde donde estoy, no te voy a negar. Lo que me quieres de mí. ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! ¡Chao, familia! No te voy a negar, no me vayas a parar. No me vayas a parar.